hola raza quiere decirme algo más entonces que vamos a hablar hoy de la verdad del que pepe lo que nadie te cuenta quieren saber lo que es pues acompáñenme ah entonces qué es esto a qué se va al que el al que pp al que se va básicamente por esto ok nada más esta medallita que lo más seguro que tenga un valor de cinco dólares o algo así pero un año más de trabajo y de cosas pero nosotros vamos a hablar hoy del punto del que pepe del globero de la persona normal no vamos a hablar del estilo youtubers famosos que ustedes a veces ni conocen o no saben cómo van ellos ellos llevan su propia caravan o su motorhome llevan chefs llevan masajistas llevan operadores de drone llevan chofer llevan todo ellos ni siquiera ellos no acampan en en las carpas rojas que se ven ellos no comen en el lugar de de comida de todos los demás ellos ni se bañan en el mismo lugar que nosotros ellos están aislados básicamente igual que los pro entonces esa no es la experiencia para el 98 por ciento de los corredores del épico sino 99 por ciento la verdadera y aparte no llegan una o dos semanas antes como ellos o más la realidad para los globeros y como ustedes es que tú vas a llegar de la siguiente manera vamos a ver tú vas a comprar tu boleto y tu equipero y este vas a salir para el epic y vas a llegar básicamente tres días antes del sábado el sábado el registro que tienes que estar ahí a fuerza porque ese es el día que te dan tu famosa mochilota negra y de en esa pones todo con lo que vas a viajar los ocho días de carrera todo lo demás que tú lleves extra se va a un contenedor y olvídate de él qué pasa bueno en el caso de nosotros el primer contratiempo pasó en el aeropuerto el domingo en la noche cuando nos vamos a ir al aeropuerto mi compa juegui pedro quedó atorado por una visa y empezó la tragedia y le ha pasado a otra gente después que llegas al capepe haces el registro que es lo más fácil de estar te piden tu numerito te dan tu fregadera en el caso nosotros fuimos a las seis de la mañana del sábado a recogerlo al aeropuerto nos traemos directo registro nos registramos y después nos regresamos al airbnb para armar la bici y todo para recorrer un pedazo de la pista lo cual no es ni cercano óptimo después de 36 horas de viajando pero bueno así fue y eso es lo que tiene esta carrera que los contratiempos son salen por todos lados y tú y tu coquipero tienen que estar dispuestos a darle vuelta a todo y para el frente ok ahora cómo es el día después cuando tú te registras tú pones un tiempo que tú crees que vas a hacer en el prólogo y más o menos ahí te acomodan tu orden de salida sale da tu vuelta a todas las vueltas de prólogo del epic son demandantes por son 20 kilómetros y 600 a 800 metros de ascenso positivo y eso es en todos los épicos de ahí al día siguiente con depende tu tiempo te mandan al corralón el último corralón es el de los costales la gente que dieron el peor tiempo por la razón que fuera en el caso nosotros básicamente íbamos tranquilo porque el pobre quique se estaba muriendo de cansancio y sin dormir y sin nada pero no fuimos tranquis a qué pasa te dan la mañana a las 5 de la mañana suena la alarma a las corredores salen entre 7 y 8 el tiempo mientras más rápido eres más temprano sales por alguna razón no sé por qué y los lentos son los últimos en salir pero todo el mundo sale antes de las 8 que haces vas y comes tu desayuno el desayuno hay de todo tú nada más escoge lo que quieres desayunar de ahí en fuera pues tu bici debe estar lista tenga el corralón de bicicletas empiezan los madrazos ahí decides qué hacer y cómo lo vas a hacer en el caso nosotros lo hacíamos tranquilo porque el quique estaba bien cansado y queríamos que se recuperara un poquito porque esto iba a estar bien largo en el caso de nosotros y para nuestra amada suerte a la etapa reina el primer día fue el día más difícil que se cree que se ha hecho en la historia del epic y eso lo dijeron los mismos organizadores y gente que han corrido 10 o 15 épics ok 5 8 lo que sea la gente no podía creer la brutalidad porque lo que pasó el clima no cooperó llegó a 40 y algo de grados y 3000 metros 2500 metros de ascenso positivo y 100 kilómetros pues fue una carnicería perdieron mucha gente el lugar nosotros la libramos quique iba muriéndose digo cansado sin dormir y todo y con apenas 20 horas 20 y pico horas en cabo pues le echó ganas y sacando el jale terminas el día y qué pasa llegas a la meta y te levantan tu bici la llevan a limpiar en ese momento depende cuántas horas te tardaste en terminar pues te está esperando tu lonche te la dan una bolsita te ponen un trapo frío en la cabeza y es y aquí empieza a ver ahora terminas vas y te bañas sales corriendo después si tu bici estaba bien pues la dejas en el corralón hasta mañana al otro día y la sacas en el corralón si tuviste ni algo más tiene que salir corriendo arreglar tu bici para que la lleves a uno de los talleres que está ahí y ellos que la arreglan no tienes que preocuparte nada además la olvidas ahí ellos en la mañana para la mañana siguiente ellos la tienen lista en el corralón no fallan lo terminan cuando la terminen en el caso de nosotros la bici de aquí que empezó a fallar muy fuertemente la suspensión y tuvieron que ir al pueblito que se llama que está fuera de lo que vino el epic principal pero está lleno de mecánicos y la vida loca allá afuera allá encontraron un mecánico la desarmaron la tuvieron toda la noche y la sacaron al otro día entonces pum otra vez 5 de la mañana vamos a desayunar te llevas lo que sea comes bien y otra vez a correr sobreviviendo porque en cada corte en cada checkpoint hay un corte el corte global del día más el corte por checkpoint si no la das ahí mismo te corta la hiena viene atrás de ti quién es la hiena son dos güeyes que andan disfrazados con un uniforme que parece de hiena que te van siguiendo si eres el último nosotros no fuimos el último pero estoy diciendo y si no llegas al tiempo al checkpoint al tiempo que ellos dicen ahí mismo se acaba tu carrera ok si se acaba tu carrera en ese día te da la famosa placa azul lo que básicamente te hace que te deja continuar pero no te deja no es oficialmente no vas a terminar el epic día 3 te levantas a las 5 de la mañana desayunas agarras tu bici en el corralón chequeas todo chequea la presión de la llanta lubricas todo te vas y te formas pum sales otra vez 100 kilómetros 80 miles de metros de ascenso positivo otra vez vas parando lo chepe comiendo y corriendo mirando siempre porque el problema está que nunca puedes dejar tiempo en la mesa como digo yo tú siempre te tienes que ir cuidando o a tu nivel o lo que sea pero el problema está que si no vas a la velocidad correcta y vas muy tranquilo porque estás preocupado por terminar lo que sea entonces si tienes alguna avería alguna falla el tiempo que dejaste por ir tan despacio después te hace falta y ahí es donde empiezan los problemas ok llegas termina el día metes la bici a lavar te vas y te comes lo primero que puedas después te comes tu lunch vas y te bañas te acomodas 15 minutos si tu bici falló o tienes alguna duda vas a buscar la bici otra vez ok llega la cena cenas otra vez y a las 9 te acuestas ok prepara tu uniforme le pones número prepara las ánforas si contrataste el servicio de ánforas tienes que llevar las ánforas a que ellos te las tengan listas para el otro día si no tú preparas tus propias ánforas que le metes las primeras dos ánforas que te llevan la mañana a qué vas a comer a veces uno agarra plátanos lo que sea que tienen ahí o lo que llevaste tú en tu propia mochila desde tu casa sales a las te levantan otra vez a las 5 de la mañana sales otra vez o va a todos los checkpoints vas comiendo corriendo pasando agua te caes te das un buen madrazo pum ahí está el día se complica llegas a la meta te levantan tu bici la lavan te vas a comer te come tu lunch te baña regresas a ver tu bici si te diste un suficiente madrazo vas a la área médica te dan lo que sea te chequean bien si estás deshidratado te ponen hasta un suero pum vas al lunch chequeas tu bici otra vez y pum para ese momento ya no sabes ni qué día es así de sencillo es ese es el elemento que tiene el epic que eventualmente honestamente tú no sabes el día en el que estás es como es como un entrenamiento militar es de locos la carrera siempre está tratando de tronarte ok porque tú tienes que considerar que todos son dos personas ok cuando a ti te pasa algo a tu compañero no le pasa cuando al compañero tú le pasa algo a ti no te pasa entonces esa dinámica siempre está ahí básicamente el epic moment honestamente sería más sencillo correr una persona que en equipo porque porque siempre tenemos que estar a dos minutos uno del otro porque si no te dan una penalización de una hora y hay checkpoint por todos lados ok entonces vuelves pum la alarma a las 5 de la mañana te levantas desayunas busca tu bici pero esa noche este hay mucha humedad o empezó a llover lo cual nos pasó y si se lo meten sus zapatillas ahora están mojadas por eso llevas dos pares este ahora hoy el día no está caliente hoy el día está frío viento hay muchas raíces tienes que tener cuidado hay puentes pasan un montón de puentes en el epic pasas arroyo pasas de todo llegas das el tiempo de corte si está bien cerca o lo que sea como sea llegaste te levantan la bici la van y la lavan comes cenas busca la bici te acuestas a dormir por eso prácticamente lo único que tú ves es una que otra foto del epic yo tengo yo llevo a dos copro más aparte de los celulares y básicamente no toma fotos mi compañero tomó yo creo que seis fotos en ocho días no se puede no se puede es es bestiales es absolutamente brutal duerme bien o duerme mal cada uno duerme como puede yo duermo muy mal en una cama normal así que durmiendo en una casa de campaña con un colchoncito tirado en el piso complica más las cosas vuelves y pones tu nuevo número porque tienes que tener el número listo todos los días para salir y te dan tu computadora tu este sistema de gps de emergencia más el gps normal que el que siguen ustedes aún en la carrera pasa todos los check point pum 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 se acabó el día y vuelves y empiezas otra vez esa es la verdadera vida del globero que tiene que llevar para sobrevivir ocho días en el epic no como youtubers que ustedes están viendo que ellos están sentados y están tomando videos y el drone y todo eso no ellos tienen un ejército de gente ellos se acuestan a dormir cuando llegan la bici se la reparan ellos no la tocan a ellos manejan y los llevan al próximo al próximo lugar de salida la próxima etapa si hay que moverse ellos no tocan la mochila ellos ni salen de su camper a buscar este comida todo hasta ahí el baño está ahí todo está ahí ok entonces esa es la diferencia tú y tu compañero van a estar este luchando contra el tiempo las inclemencias el tiempo la bici la bici de quique estábamos formados listos para salir y su sistema es ram muerto la pila sales corriendo ya tu grupo se fue y tú él salió corriendo con los mecánicos que ya habíamos estado trabajando varios días para que para que le den una pinche pila porque tienes 15 minutos después que dan la celda oficial para salir o si no ahí mismo te cortan en ese momento armamos la bici salió en chinga pero como entonces ya habíamos salido 10 minutos tarde la hiena ya venía atrás de él porque salió 10 minutos tarde y de pilón el pivote su llanto se le reventó el pivote y entonces se te revienta el pivote no le puede meter un cartucho de CO2 o nada porque inmediatamente la vas a reventar ok entonces pedaleó y llegó al checkpoint cambió todo y otra vez vámonos es el último día imagínese el último día y ya la libró salvó se salvó de la hiena y empezó a meterse para el frente porque ya se sentía mejor y traía para darle y nos fuimos otra vez llegamos a la meta este honestamente no sabes ni dónde estás y se lo estoy diciendo en toda la seriedad es abrumador si vale la pena es único y le estoy diciendo que hay muchas cosas en esa carrera que te quieren desbancar yo he hecho muchos raíces de 500 y 600 kilómetros en 4 o 5 días pero el el detalle de que es una carrera lo hace tan diferente hay una presión de un reloj continua siempre hay la posibilidad de fallar como le digo si no fallas tú falla él te sientes mal y una cosa que casi no se habla son los problemas estomacales mucha gente se enferma de la pancita entonces lo que yo le recomiendo a ustedes es si van a hacer esto tienen que aprender a comer y a comer lo que sea y como sea y tener cuidado con lo que te comes y luego le voy a hacer un vídeo de los 10 o 12 consejos del epic para sobrevivir el epic porque si se dan cuenta miren los pros todos los pros que fueron en esta y nino quedó fuera 10 ponchadas 15 ponchadas quién sabe quién va a correr de su de maxis por las llantas que llevaban este caídas de todo el mundo el epic parece una zona de guerra lo que pasa es que no te pasan todos esos vídeos pero si vas al lugar la médica la zona médica la carpa está llena a veces con 20 o 30 huellas adentro yo cuando me caí me golpeé que me di un madrazo prácticamente el primer día fue durísimo eso mermó también pero como el quique se está sintiendo mal del viaje no tuve que vamos a decir apurarme más de la cuenta por eso tuve que tomar mucho cuidado en serio ya la bola casi se bajó la hinchazón y todo desapareció no te dan nada porque como estás corriendo bajo regulación de la UCI lo único que te dan básicamente son aspirinas o un suero normal y ya si tienes que si tienes que darte algo más tienes que abandonar y te tienen que sacar de ahí así de sencillo te mandan a un hospital la pregunta esencial es si vale la pena sí nosotros después de varios días ya terminó el domingo el lunes, el martes ya estábamos reflexionando empezamos a hablar que tenemos que regresar porque hay que terminar esto bien porque desde el momento del viaje la visa la caída etcétera todo fue no fue mal se hizo la chamba pero no la chamba que en verdad se podía haber hecho no para como estamos entrenados hay que regresar así es sencillo la carrera es algo increíble la gente que está ahí es increíble estoy hablando de voluntarios organizadores el del sistema de audio el del que te habla sabes el que controla la carrera que está dando gritos lo que apoyo todo el mundo que está ahí quiere estar ahí y es algo muy único nadie nadie se está quejando sino todo el mundo está haciendo su chamba todo el mundo está compitiendo aunque esté como quien dice en el último lugar de tu categoría si tú atacas a alguien él inmediatamente te ataca porque el epic es una carrera no es un paseo entonces si tú estás dudoso de cómo engancharte y tienes duda de tu tiempo nada más mira uno de los güeyes que tenga en su número trasero aquí ven perdón en la sesión amarilla ahí dice Nubi eso quiere decir que era mi primer epic pero si tú ves un güey que tenga siete, ocho, nueve de estas madres cinco, cuatro si tienes alguna duda enganchate detrás de uno de esos güeyes esos güeyes terminan porque terminan la mayoría son toros no son rápidos esa gente viene nada más a correr el epic ya no le importa la posición pero terminan y es una buena llanta para seguir el año que viene la persona que vaya el mío va a decir uno ves aquí todo lo cambia lo que significa los colores de acá perdón eso es la categoría por eso hay con cinco colores creo obviamente la bandera del país o el país que representa te ponen el nombre que tú pongas cuando te registras la primera vez es el nombre que siguen usando para siempre tú lo puedes actualizar y de alguna manera siempre lo dejan igual entonces mis ojos por esto que se va ahí ya tengo una necesito dos más para hacer a amabubesi esos son tres eso quiere decir los leones le rebaño los leones y yo quiero esa madre así de sencillo es la quiero ¿por qué? porque la quiero solamente ha habido mil y pico de once mil o doce mil corredores del epic que la tienen y casi todos son de suráfrica porque viven ahí y es más fácil obviamente aunque el costo para ellos es casi lo mismo la gran diferencia de nosotros es el tiempo que perdemos o invertimos para llegar allá y el costo del avión pero ahí en fuera no hay mucha diferencia está caro caro no tanto por lo que te dan pero definitivamente es barato es único por eso se vende así de sencillo es hay muchas carreras en el mundo que son baratas mucho más baratas y puedes entrar fácilmente el epic no es una de ellas y por más que nos quejemos no va a cambiar nada entonces lo que sí te doy es que tienes que prepararte mucho y si es posible escoger tu compañero bien mujer hombre lo que sea porque ese compañerismo eso va a determinar mucho de lo que pase en tu carrera mi raza y como les dije en el próximo video voy a tratar de darle unos 10 o 12 pasos lo que sea para que triunfes en el epic o tengan menos fallas eso sí mi gente como siempre sin llorar bye 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 bye